Vamos a cocinar para ellos, ya que andan haciendo una labor con los mayores. Esos dos son de ella. Sí, pero qué? Y denme café, ¿tienen sobre? Sí. Aunque sean tres sobre de café. Bueno, y el fogón está prendido. Tengo un ayudante hoy de cocina aquí. Aquí estamos picando la chuleta, está un poco congelada la chuleta. Mira, tú sabes que yo creo que ahí tenemos dos. Pero dije, no, no sé. Oye, Negra, linda. Ahí Aneto estaba. Oye, mami, abriste. Ella es Marixa. Él es Lilo. Cocinando en el campo. Hoy estamos yendo hacia la presa de Tavera y vamos detrás de Franci Díaz y Zuleika y parte de la familia que andan con ellos, que andan haciendo una labor allá. Y tenemos planes de cocinar para ellos y para nosotros también. Mientras tanto, tenemos aquí algo de entrada. De entrada. Vamos a comer algo antes de llegar a donde vamos. A ver si encontramos un lugar para cocinar. Así que acompáñenos en esta nueva aventura. De Cocinando en el campo. Cocinando en el campo. Vamos y averígamos a ver si encontramos un lugar para cocinar. Pues dame la mía. Dilo tiene hambre y quiere comer pechurina. Tenemos pechurina aquí con fritos. No, no. Anders. Vamos a comer. Nos vemos andan. Vamos a gustar Алán. Vamos a пер Defensa. Vamos a probar. Vamos a darem. Vamos a derfaar. Es porque aquí parece que está ahí elAB. Vamos a beberbe nail. Vamos a ver siMM isch souffre m into. ¿Qué es eso? 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 ¿Esos dos son de ella? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 una chiva y 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 un poco de vinagre para la madre la lechuga y tomarla y 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 pudieron hacer la labor que tenía que hacer yo pensé que ustedes iban a durar hasta la noche y 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 por eso que yo no me he leído malo porque es una comida que amas a cualquiera la madre es una comida así usted yo la quiero mucho mayor una mujer extraordinaria y un café así tan bueno usted hasta aquí el video de hoy apreciamos mucho el apoyo de todos ustedes así que vamos a seguir los muchachos que ya se están montando en el vehículo y apreciamos muchísimo dolores la hospitalidad de la familia y y y y y y y Pero ya te saben, será hasta la próxima de una nueva aventura de Cocinando en el Campo. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!